En la mañana de Ecomedios, y con la conducción de Hugo Grimaldi, ya comienza Periodismo a Diario. Desde este mismo momento, vamos a analizar para los oyentes las tapas de los diarios de papel, el contenido de las páginas web y las tendencias de las redes sociales. Empezaremos a compartir títulos, notas, videos y fotografías, a mostrar personajes y a recomendar columnas y enfoques. Y seremos implacables a la hora de identificar las noticias falsas. Para sumarle contexto a la información y para explicar qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. De lunes a viernes, en Periodismo a Diario, a través de AM1220 y por todas las redes sociales, le vamos a acercar el kiosco a sus oídos y mucho más. ¡Gracias! 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 durante toda la jornada. Para nada la llovina, pero tendremos nubes en el horizonte durante toda la jornada. 11 grados y medio les dije ahora, 18 de máxima. Humedad 91% en este momento. Viento del este a 9 kilómetros por hora. Bueno, como siempre, todos los diarios sobre la mesa. La cámara no quiere dar respiro. A ver si ahora la podemos acomodar un poquitito mejor. Ahí ahora la tenemos perfectamente centrada. Bueno, temas. Temas en las tapas de los diarios. La reunión que ayer tuvo Paula Español, la secretaria de Comercio, con supermercados. Como les dije ayer, el tema fundamental es que el gobierno sabe que la gran emisión de dinero, que por otra parte está expresada en números, en las tapas de otros diarios, va a generar evidentemente suba de precios. Y entonces quiere acogotar dentro de lo que es su esquema de siempre. En este caso no ha sido imponiendo, sino pidiéndole a los supermercados que mantengan los precios hasta las elecciones. Otro resorte más, que se le va a sumar a las tarifas y que se le va a sumar al tipo de cambio. Bueno, veremos cuánto aguanta. Ayer, Paula Español pidió esta tregua empresaria para evitar las subas, hacer alimentos y bebidas sobre todo. ¿Y qué dijeron los empresarios? Que para ellos es un pedido de tono voluntarista. Por temor a un rebrote de la infracción, quieren que los superfrenen los precios, dice Clarín. Buscan reforzar acuerdos de precios con supermercados de cara a las elecciones, dice el diario La Nación. Y también el cronista comercial lo trae como segundo título, debajo de la foto de la mesa donde está Español con los supermercadistas, preocupado por los precios y las elecciones, el gobierno quiere más controles en los supermercados. Y aquí viene la clave. Temen que la mejora del poder adquisitivo se vaya a la inflación. Es decir, niegan que la emisión genera inflación, sin embargo, tratan de curarse en salud. Bueno, otro tema también desde el aspecto económico, pasa por el presupuesto, aunque hay un gran tironeo político. Un tironeo político que se da en el Congreso y por ahora dentro del bloque del Frente de Todos. Allí estamos esperando a ver si Martín Guzmán termina de rediseñar con Sergio Massa y con Máximo Kirchner, que le han metido mano al presupuesto, justamente qué es lo que finalmente va a pasar después que Cristina Fernández pidió rectificaciones de todo tipo. Carlos Geller dijo ayer, bueno, estamos conversando, ya va a venir, está por venir, están dilatando la cosa a ver qué ocurre. Si podemos, durante el programa vamos a hablar con un diputado de la oposición para que nos cuente cómo están viendo ellos y qué se conoce del presupuesto enviado en estos días, que obviamente va a ser cambiado. Así que sobre ese tema también vamos a tener que conversar hoy. Ayer se dio a conocer el llamado plan registradas para subsidiar hasta 50% del ingreso de las empleadas domésticas que se anoten. Esto será por seis meses y se obliga al personal doméstico a tener una cuenta en el Banco de la Nación Argentina para que allí se depositen los fondos. Bueno, efectivamente es una buena noticia. Está inserta dentro de lo que el gobierno está haciendo en función de las elecciones. De hecho, los diarios oficialistas, por supuesto, lo destacan. Después está la condena que recibió Romina Piccolotti, la ex secretaria de Medio Ambiente a quien se le han impuesto tres años de prisión en suspenso por uso de fondos del Estado. Pese a que ella dijo que no había pruebas, había cientos de tickets de pago que se habían hecho con fondos del Estado y no todo para uso del cargo, sino para cuestiones personales de la ex secretaria y de su familia. Viajes, hasta comida, ropa, etcétera, etcétera, etcétera. El fallo le impone la devolución de casi 7 millones de pesos. Esta fue, y hoy lo cuenta en una nota muy reivindicativa de sí mismo, pero de hecho hay que leerla porque cuenta cómo se lo trató de desmerecer la información de parte de nuestro colega de Clarín, Claudio Saboya, que tenía toda la información en las pruebas, que nunca se la requirieron, dice él. Y cuenta también algunas cosas que involucran al ex jefe de gabinete de Néstor Kirchner, nada menos que Alberto Fernández, tratando de protegerla a Romina Piccolotti, en una conferencia de prensa donde se hablaron pestes de Claudio Saboya. Así que ahí está la justicia, por lo menos en primera instancia, dándole la razón a aquella investigación, después de muchísimos, muchísimos años. Él pasaron 14 años de proceso y 6 meses de juicio oral para encontrar la culpable, a Romina Piccolotti, que vive en Miami, porque es ciudadana de los Estados Unidos. Después hay un gran bloque del tema vacunas. Ayer Carla Bisotti dijo que si es necesario van a ir casa por casa. En la ciudad de Buenos Aires se comenzó a anotar a chicos de entre 12 y 17 años y se está pensando en ampliar la vacunación a los chicos menores de 12 años. Hubo un gran ruido con los médicos vacunados con Sputnik, que se quejan porque no pueden viajar al exterior. Así que ahí se está viendo si le van a dar una tercera dosis o algo por el estilo de otra vacuna que sí haya sido aprobada. Una novedad que viene del exterior, que tiene que ver con la Argentina. Paulo Guedes, el canciller brasileño, pidió que la Argentina deje el Mercosur por dos o tres años. Dijo que los demás países estarían dispuestos a darle un waiver hasta que aclare el panorama económico. Y yo agrego, y mental, porque la verdad que la cancillería argentina venía muy errática. Probablemente ahora la cosa cambie. Alemania negocia para formar gobierno. Presumiblemente será el socialdemócrata Olaf Scholz, que ganó las elecciones. Hay en el Reino Unido un grave problema de falta de combustible. No hay naftas en las estaciones de servicio. Han apelado a las reservas del ejército para venderle combustible a la población. Es bastante grave el tema. Y en las Islas Canarias volvió a reactivarse el volcán. Con lo cual hay nueva zozobra justamente en ese territorio español, en el Océano Atlántico. Hay una interesante nota de Ismael Bermúdez, que entre paréntesis será, otro colega nuestro, será homenajeado en la legislatura porteña por su trabajo periodístico a favor de los jubilados. Bueno, Ismael suma, resta, saca cálculos y dice que el salario mínimo, que ahora se va a llevar a 32.000 pesos, debería ser de 44.700. Porque en seis años perdió 30% contra la inflación. Y saca un cálculo. Hoy el salario mínimo de 32.000 cubre 42,4% de la canasta básica. Cuando en el año 2015 cubría 60,4%. Esa es la inflación que se te mete por todos los costados. Obviamente que el tema emisión también está en la tapa de los diarios. El cronista comercial dice al Banco Central le costó este año 900.000 millones de pesos evitar una inflación mayor. Emitió para pagarle a los bancos, pero retuvo el dinero con el mecanismo de las LELIC. Y algún otro diario, sí, el diario El Economista, también en tapa dice al Banco Central emitió 960.000 millones para el Tesoro. Ya hubo giros por 250.000 en septiembre. 110.000 millones tras las PASO. Tapa del diario El Economista. Bueno, Néstor Sibona, tengo, como verás, muchos materiales económicos para comentar. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Un saludo para todos. Sí, realmente nos queda desarrollar, porque dijiste todo lo que está dando vueltas, excepto algunos indicadores de actividad que aparecieron ayer y después vamos a comentar. Hay otro detalle, que es el correlato de esta emisión, que cómo se va trasladando a las cotizaciones del dólar que se quedan libres a las pocas, ¿no? Al ser el blue, el de las cuevas, 186,50. Y uno que hay que acostumbrar, vamos a tener que poner uno de acuerdo en el nombre, algunos se llaman contado con liquidación libre, otros Cenevi, que quizá es más ajustado, porque habla de un sistema de negociación bilateral entre quienes tienen capital para comprar bonos argentinos, venderlos a cambio de dólares al exterior, entre empresas que están registradas, pero que no tiene cupos ni límites semanales, como contado con liquidación. Bueno, este dólar se atrepó a 191,30. Son números que prácticamente marcan una brecha ahí, muy cerquita del 100%, y es el correlato de esta abundancia de pesos y esta cés de dólares, al ser las reservas del Banco Central, recuperaron apenas en las intervenciones cambiarias 10 millones de dólares, pero, bueno, con el pago al Fondo Monetario, más las intervenciones en el mercado cambiario, más importaciones que están racionadas para evitar la caída de reservas, bueno, en realidad se están 3.000 millones de dólares por debajo de hace apenas un mes. Sí, sí, verdaderamente el tema de reservas del Banco Central está muy, pero muy complicado. Néstor, vos tenías algún comentario sobre el plan registrada, yo 100% no lo avalo, porque a mí me parece muy bueno, pero vos tenés un punto que creo que está bien que lo apuntes, que lo digas. Y yo creo que tiene la arbitrariedad de todos los blanqueos, es un beneficio para el que va, en este caso, aportes de personal que realmente lo necesita, porque tener en blanco al personal doméstico o de casas particulares, como se le llama oficialmente, significa que esas personas pueden tener acceso a una obra social, a una ART, por si tienen accidente de trabajo, y no están desamparadas en su vida laboral. Entonces, a cambio de blanquear sin ninguna penalidad a los que ya tienen personal en negro, bueno, el Estado le paga entre comillas, la mitad del sueldo a las empleadas domésticas durante seis meses. Ahora, con un tope de 15.000, lo que significa que estamos hablando de sueldos de 30.000 pesos, ¿no? Sí, claro. Y eso, si el empleador tiene un ingreso, ahí entra toda la técnica de este gobierno que es tratar de regular todo en pedacitos así, después nadie sabe si se controla, para este subsidio de 50% de sueldo, bueno, el empleador tiene que tener un sueldo como ingreso bruto de 122.000 pesos. Y si va de 122.500 a 175.000, bueno, ahí es de 30%. Y si al empleado se le da la ventaja de que si tiene un plan social, la asignación de negociar por hijo, este subsidio es compatible con el otro, lo cual, bueno, mejora el ingreso. Pero, todo esto es a cambio de que la exigencia es que, bueno, el que blanquea al personal, obviamente tiene que ingresar por el sistema de la AFIP, ahí queda pegado. Pero tiene una exigencia de cuatro meses que no puede despedirlo, con lo cual tampoco estás asegurando estabilidad laboral. La verdad es que es otra de las medidas con horizonte hasta el 14 de noviembre. Sí, este es el punto donde yo acuerdo con vos. Evidentemente, es una medida nada más que para la tapa de los diarios. Lo otro, algo hay que hacer, digo, porque tanto vos como yo que tenemos a nuestras empleadas cubiertas, bueno, ya está, ya lo tenemos considerado desde hace varios años, etcétera, etcétera, y hay un montón que no. Y bueno, de alguna manera hay que ingresar a la gente y por supuesto con todas estas trabas, etcétera, etcétera, pero siempre los blanqueos joroban a los que más, a los que pagaron antes, digamos, ¿no? Sí, son arbitrarios, es decir, y por otro lado, bueno, la semana pasada comentábamos también una amnistía para deudas impositivas de hasta 100.000 pesos, bueno, también los que pagamos impuestos somos los giles. Ah, sí, sí, claro. Y me llamó la atención que la ministra de diversidad de género y mujeres, no sé, el nombre es larguísimo del ministerio, con esa corta, dijo que el objetivo era blanquear a 90.000 empleadas, el plan se llama registradas. Yo, si no me fallan los cálculos, eso es menos del 10% del total, un objetivo bastante bajito, decían que los ideales son 300.000. Yo tengo entendido que después después de la pandemia el número de empleados en casas particulares está ligeramente por debajo del millón, 960.000. Pero bueno, son cosas que forman parte de la campaña y tal vez esta tarde tengamos otra con la reunión del ministro Julián Domínguez con la mesa de enlaces, se especula que no sé si se levantará totalmente pero que se va a flexibilizar el cepo a la exportación de carnes que le cuesta a la Argentina una pérdida de ingresos de 110 millones de dólares por mes justo cuando faltan reservas en el Banco Central y que al menos apuntaría a la llamada vaca china, la vaca que se usa para conserva, para alimentos envasados y no es la que más se consume en la Argentina. Veremos qué pasa esta tarde. Néstor, vos, te vamos a tener una nota después de ocho y media, ¿por qué no me vas adelantando el tema de la columna? Porque creo que lo vamos a tener que poner al aire en unos minutos nada más. Cómo no, vamos a hacer una columna totalmente fuera de lo común, más que datos vamos a usar frases. El título es Clima de época, que es lo que se está diciendo alrededor de la crisis económica combinada con una desesperación electoral del oficialismo para revertir el resultado de las PASO. Perdón, ese ruido es mío, tengo un llamado y me olvidé de silenciarlo. Pero, Hugo, después vamos a hablar un poquito de esta reunión que hubo ayer entre Paula Español y representantes de supermercados y de empresas y voy a explicar fuera de la columna obviamente por qué también es un poco de cosmética. Bueno, pero lo podemos hacer ahora eso. ¿Te parece? Sí, claro, claro. Ayer, por la mañana yo hablé con un par de empresas y me decían se viene un congelamiento de precios hasta el 31 de diciembre porque sería muy grosero que fuera hasta el 14 de noviembre nada más. Y a la noche esa perspectiva había cambiado, no nos dijeron nada de congelamiento, sí cuidar los precios, tratar de que los aumentos salariales no se diluyan, todos estos aumentos salariales de apuros no se diluyan de aquí a las elecciones. Ahora, ¿a qué se recurre? Según un comunicado de la Cámara de Supermercados, la Asociación de Supermercados de ASU, se habló de precios cuidados que están controlados por el gobierno pero tienen un ajuste trimestral, de algunos programas de precios fuera del programa algunas pautas perdón fuera del programa y eso sabés qué significa que la Secretaría de Comercio Interior a cargo de Paula Español que fue una de las renunciantes testimoniales y se quedó en el gobierno tienen que informarle los supermercados a la Secretaría de Comercio si reciben listas con aumentos no autorizados. Esto ya viene desde antes de que se desarmó el programa de precios máximos. Ahora, ¿cuál es lo que no se dice de esto, Hugo? Los supermercados representan el 30% del consumo masivo en la Argentina. El otro 70%, bueno, se reparte en comercio de barrio, supermercados chinos, etcétera. Y vos mirás esos precios quedaron liberados de hecho porque no todos pueden ir a la Secretaría de Comercio y decirme vino la lista con aumento y por eso la inflación núcleo sigo subiendo que haya aminorado un poquito la inflación general en agosto. Entonces, también, estamos todos en un jueguito, está la ley de góndolas, también se habló, tal vez es mentira que con una inflación del 50% anual como tiene la Argentina el gobierno esté preocupado porque tal producto esté a 90 centímetros desde el piso en el centro de una góndola que tenga que repartir y eso lo tienen que cumplir los supermercados para Cosmos y a eso se agregan costos que el gobierno tampoco puede controlar por ejemplo a mí me llamó la atención no sé si quien va a un supermercado el precio de los vinos no estoy hablando de alta gama de gama media se disparó no hay vino por menos de 300 pesos la botella y me decían que una de las razones es que uno de los principales proveedores de vidrio en la Argentina para fabricar botellas tuvo un problema técnico y eso bajó la producción y aumentó el costo del envasado entonces esto de que el gobierno quiera controlar hasta cuántos centímetros tiene que estar la góndola cómo funcionan los precios es una pérdida de esfuerzos al divino botón genera más desconfianza y ahí está el problema de por qué estamos como estamos bueno vamos a la columna Néstor el título me lo dijiste sí recordamos el título clima de época ahí está vamos a presentarte ya mismo la economía de cada día y lo que vendrá en profundidad y con lenguaje bien sencillo economía apta para todo público la columna de Néstor Sibona en periodismo a diario por Ecomedios presenta a Néstor Sibona CGC Compañía General de Combustibles 100 años en Argentina seguimos explorando nueva energía en Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar Telecom nos unen las ganas de avanzar ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días Metro Gas damos calor Dale otra vida a lo que donás y a quien lo recibe En Fundación Vivienda Digna recibimos muebles materiales de construcción y objetos del hogar Retiramos sin cargo por tu domicilio 0810-555-7863 viviendadigna.org.ar Bueno, dijimos que esta columna prácticamente no va a tener números como de costumbre va a tener palabras y a mí sé que me ocurre que todas estas medidas que se están tomando en la campaña electoral es como que uno trate de pintar una casa totalmente que tiene humedad en los cimientos rajaduras en las paredes filtraciones en los techos y bueno por más que la pongas linda eso dura un tiempito hasta que reaparecen todos los problemas estructurales que bueno en este caso no se barren debajo de la alfombra sino que se ocultan detrás de la pintura Lo mismo que viste que a cada rato aparecen logros históricos así es el ministro del turismo que dijo que vamos a tener un verano histórico bueno, claro comparado con lo que hay pero comparado con las buenas épocas de la economía no va a ser lo mismo y cada crisis está reflejada en la Argentina en frases que quedaron en la historia que sí pasaron en la historia en este caso y por lo general están asociadas al dólar alguna vez comentamos el que apuesta al dólar pierde de Lorenzo Sibó el que depositó dólares va a recibir dólares antes del corralito de Eduardo del corralón de Eduardo Dualde de la Rúa un peso a seguir costando un dólar y bueno así se generó la crisis que le hizo perder el poder y por otro lado antes de las PASO con el debate que hubo en el Congreso sobre el endeudamiento externo quedó claro que bueno siempre el endeudamiento se produce cuando antes hay déficit fiscal es la consecuencia y esto deja muy en claro aquella frase de Orlando Ferreres que yo uso cada rato y que me encanta que en la Argentina festejamos los créditos pero lloramos las deudas es la etapa que viene ahora cuando empiece la negociación con el Fondo Monetario después de las elecciones probablemente y no sabemos si va a terminar este mismo año o más probablemente principio del año que viene ahora un economista muy experimentado como Carlos Leiva que fue funcionario en la época de Helberg acaba de aportar otra frase que a mí me encantó sobre las intenciones electorales de muchos políticos dice la política argentina confunde poder hacer cosas entre paréntesis con hacerse el poder con hacerse del poder que no es lo mismo y la verdad que no hace falta mucha explicación porque basta ver a figuras que están en el poder y quieren mantenerse para siempre y otras que reaparecen pero con el mismo objetivo más de aferrarse al Estado y no abandonarlo hasta que no puedan resistirlo que de resolver los problemas que vienen de décadas o de promover reformas para poder resolverlos y en el mejor de los casos se asegura jubilaciones de privilegio muy superiores a las de los que trabajamos y aportamos toda la vida y en el peor de los casos ya lo sabemos harán fortuna con la corrupción que es quedarse con la plata de todo y la justicia llega 20 30 años después si es que llega cuando ya prescribieron las causas por eso tenemos gobernadores vitalicios intendentes vitalicios sindicalistas vitalicios incluso con sucesión hereditaria y dirigentes empresarios vitalicios todo bien por arriba de los 70 años hay un periodista que trabaja en la nación más pero tiene un programa donde bueno analiza la realidad muy rigurosamente pero como humor que se llama Lucas Morando el programa se llama casi patriotas que el otro día le escuché una frase que me encantó los próceres son los que están en los billetes y dan nombres a las calles los políticos en cambio se quedan con los billetes y nos dejan en la calle para colmo bueno acabamos de ver vos lo comentaste el otro día este estudio de la universidad austral donde se revela que 6 de cada 10 argentinos un poco más 62% prefieren trabajar en el estado y la proporción es mayor entre los que tienen 30 a 44 años que están en pleno potencial laboral y por qué porque ahí se aseguran estabilidad laboral que no tienen en el sector privado también la aspiración de los contratados en el estado pasa a la planta permanente porque ahí se quedan y bueno se van acumulando capas geológicas el empleo público aumentó 47% en los últimos 15 años 14 perdón y el privado 9% y para terminar voy a hacerlo muy largo voy a rescatar dos memes que las redes sociales reflejan este clima de época y bueno rescato los dos que más me llamaron la atención una aplaudir a un político por hacer una obra pública es como aplaudir al cajero automático por entregarte tu propia plata dos pensar que imprimiendo billetes se acaba con la pobreza es como pensar que imprimiendo diplomas se acaba con la ignorancia así que la Argentina tiene mucho mucho por hacer por delante y no solo hasta el 14 de noviembre aunque no vendría mal que cada candidato además de los despot y los eslogan ponga el currículo laboral completo para que cada uno sepa a quién le ponemos un punto final aquí auspiciaron economía apta para todo público con Néstor Sibona CGC compañía general de combustibles 100 años en Argentina seguimos explorando nueva energía en Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar Telecom nos unen las ganas de avanzar ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días MetroGas damos calor Dale otra vida a lo que donás y a quien lo recibe en Fundación Vivienda Digna recibimos muebles materiales de construcción y objetos del hogar retiramos sin cargo por tu domicilio 0-810-555-7863 viviendadigna.org.ar Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información El mejor gimnasio te espera Onfis Es de primera En Onfis Vamos a cuidarte En Onfis Venimos a encontrarte Informate en Ecomedios.com Seguinos en Twitter Arroba Ecomedios 1220 Diarios y blogs Portales y noticieros Facebook y Twitter Para sacarle el jugo a todos los medios Periodismo a diario Por Ecomedios En Galeno cuidamos todo lo que es importante para vos Por eso brindamos la más amplia variedad de coberturas en planes médicos y seguros a la medida de tus necesidades Disfruta de la tranquilidad de tener la mejor protección Galeno Cuidamos la salud y la vida de las personas No dejemos de cuidarnos Usemos siempre tapaboca Mantengamos distancia Elijamos espacios abiertos Ventilemos lugares cerrados Para más información Entra a BuenosAires.gob.ar Barra Coronavirus Cuidarte Es cuidarnos Buenos Aires Ciudad En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar Telecom Nos unen las ganas de avanzar Puedo equivocarme Tengo todo por delante Bueno, bueno, estamos de vuelta Impresiona realmente mirar a través de la cámara que todas las mañanas nos muestra cómo está la avenida 9 de Julio Apenas se intuye al obelisco en el fondo muchísima neblina en el centro de la ciudad de Buenos Aires Todo muy gris Toda la mañana dice el servicio meteorológico estará llovinando hasta el mediodía Después quedará mayormente nublado y por la noche volverá la neblina La máxima para hoy 18 grados Recién mañana estaremos viendo el sol a partir de media mañana Mañana se mantendrá la máxima en 18 pero la mínima subirá a 14 grados Les reitero actualmente 11 grados 6 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires y alrededor es cubierto con llovizna dice el servicio meteorológico Bueno de esta mañana lo que yo estaba mirando en los portales no hay mucho Néstor no sé si vos viste el boletín oficial si hubo algo importante como para No todavía pero podemos pegarle un vistazo Bueno de momento por lo menos los portales no traen absolutamente nada Vos nombrabas hace un ratito a Eli Gómez Alcorta la ministra de la mujer por hacerlo fácil Sí vamos a hacerla Alcorta Bueno ayer fue muy criticada por Milagro Sala en un Zoom que hicieron por Instagram con Juan Grabois le dijo de todo porque Gómez Alcorta había sido su abogada y le dice de todo a ella y le dice de todo a Alberto Fernández como si dependiera de Alberto Fernández de que ella siguiera presa esa esa fantasía que tenían muchos Cristina incluida que cuando tenés un presidente te puede manejar la justicia Bueno parece ser que no es así Milagro Sala obviamente acusa al gobierno nacional y al gobernador Morales de estar ambos conspirando en contra de ella Hablando del gobierno nuevamente se nota la impronta de Juan Manzur en el tema actividad él está prácticamente monitoreando todas las actividades del gobierno y lo ha dejado corrido al presidente de la nación nada menos el tema presupuesto en el congreso lo están manejando Sergio Massa y Máximo Kirchner en ambos casos negociando con Martín Guzmán hacer una revisión integral de lo que ha sido presentado tengo en línea un diputado que además de ser director de la maestría en ciudades en la Universidad de Buenos Aires es diputado nacional y es titular de la Comisión de Economía de la Fundación Alem que es una fundación de estudios económicos de la Unión Cívica Radical y bueno queremos hacerle preguntas sobre el presupuesto y sobre la visión que tienen de este momento económico del país Fabio buen día Hugo Grimaldi y Néstor Sibona aquí en Ecomedios ¿cómo le va? Buen día Hugo buen día Néstor un gusto conversar con ustedes bueno Fabio ¿has visto el presupuesto o por lo menos lo que se ha conocido hasta ahora? Si no en detalle hemos visto los objetivos hemos visto las referencias macroeconómicas pero si tenemos las referencias para iniciar una conversación digamos pero me parece que van a tener que volver a tomar referencias no sé qué se dice en el Congreso bueno nosotros el presupuesto se enmarca en un contexto digamos que es por un lado un contexto del cual yo voy a dar algunos elementos por un lado el desprecio sistemático de parte del ejecutivo de la herramienta presupuestaria esto ellos no hay que investigarlo lo dicen explícitamente lo han dicho todas las veces que han enviado presupuesto en el sentido de que bueno es un vamos viendo por eso no explicitar objetivos o cuando se lo hace se lo hace con cierta ligereza o aún a sabiendas de que no se van a cumplir de esas referencias etc esto parece una tontería parece un formalismo en un país en el que nosotros creemos particularmente yo me voy a hacer cargo creo de que hasta que no el país no recupere una cultura presupuestaria estricta va a tener muchos problemas porque la la economía no la construye solo el estado y los terceros actores precisan certidumbre y cuando hablamos de certidumbre la herramienta presupuestaria debería ser de alguna manera una hoja de ruta en términos de la certidumbre de la acción pública que en el caso argentino el gasto público federal constituye no sé a grosso modo un 25% del PBI más allá de lo que significa en términos rectores para el resto de la demanda agregada no quisiera caer en un tecnicismo pero de verdad es un cuarto de nuestra economía y orienta el esfuerzo de familias y de empresas en términos de que ahí están los elementos los impuestos los elementos fiscales las regiones las áreas las priorizaciones etc entonces ese es un dato que es para tomar en cuenta el gobierno federal no se toma muy en serio el presupuesto el segundo tema es efectivamente la economía global está en un momento de una inestabilidad se nota en un montón de referencias que a veces parecen sorprendentes o graciosas el precio de los fletes el año pasado cuando en aquel momento el petróleo valió cero por unos días porque no había donde depositar lo que se bombeaba por la caída de la demanda efectivamente o sea el proceso de normalización pospandémico va a llevar algunos meses y eso se refleja en un montón de aspectos de la economía global que agregan una incertidumbre de la cual en algunos países con conducción política se está saliendo y que la Argentina se está ignorando este elemento la tercera cuestión importantísima es la fragilidad interna la Argentina viene de una secuencia de años con alto déficit fiscal dificultades de acceso al financiamiento externo apelación digamos al financiamiento por vía del Banco Central sin respaldo suponiendo que esa es una soga infinita cuando los argentinos tenemos sobrada experiencia de que sin entrar en un debate económico muy sofisticado de que eso es una sábana que tiene un límite que el límite es que hay un día donde la desconfianza absoluta de las personas en las instituciones hace que se caiga la demanda de dinero y vos ya no tenés posibilidad de hacer nada porque se te dispara todo con costos en términos de pobreza desconfianza entre los sectores sociales rupturas de contratos etc estas tres cuestiones desprecio de la herramienta presupuestaria fragilidad interna e inestabilidad de variables externas son en el contexto de este presupuesto ahora nosotros particularmente el bloque de la unión cívica radical nosotros vamos a tratar de mantener el discurso de que Argentina debe trabajar por recuperar los equilibrios económicos acá se acabó la discusión en términos de si es muy aceleradamente o poco aceleradamente nosotros estamos saliendo en estos días posteriores a la elección hemos decidido tomar el camino inverso profundizar todos los desequilibrios económicos como precio a pagar por supuesta recuperación electoral nosotros vamos a hablar de frente a los argentinos porque esto no se trata de una cuestión de sensibilidad los insensibles son los que exponen a los argentinos a la posibilidad de un riesgo de una crisis que es comunal post electoral los insensibles no somos los que alertamos sobre estas cuestiones los insensibles son a los a lo que dé sin importarle nada están exponiendo a las familias argentinas haber licuado sus ahorros están exponiendo a las empresas argentinas a un shock recesivo inmenso están exponiendo al fisco argentino a un posible desfinanciamiento etc hay una desaprensión de parte del gobierno en relación al futuro y nosotros lo tenemos que decir o sea manejar las finanzas públicas esta idea de poner la platita para resolver la elección el gobierno tiene múltiples instrumentos y nosotros creemos que inclusive puede tener instrumentos de aliento a la actividad económica etc con inteligencia con criterio no estamos cerrados a la creatividad pero esta idea de intentar ganar la elección en una economía tan frágil en un contexto tan frágil poniendo en riesgo el futuro hay que decirlo hay que denunciarlo Fabio estamos de acuerdo que este presupuesto apunta para ese lado en realidad estamos hablando del presupuesto 2021 pero los que llevamos muchos años siguiendo la actividad la cuestión económica con nosotros es un problema que viene no diría de años sino de décadas que haría falta para que se cambie este sistema donde el poder ejecutivo tiene superpoderes para ampliar el presupuesto y por DNU por ejemplo decisión administrativa y eso se revisa después ¿por qué no hacerlo antes y que aprobar mayores gastos y compensarlos con reducciones de otros como se hace en todos los países del mundo? ¿qué sería necesario políticamente por eso? Ni hablar ni hablar de cuando nos enteramos que en Estados Unidos la administración pública federal tiene que suspender tiene que cerrar los museos los jardines zoológicos cada tanto nos enteramos en los últimos años ha ocurrido varias veces que las actividades no críticas durante algunas semanas hasta que el Congreso se reúne y aprueba un nuevo techo de gastos se cierran por algunos días y a nosotros nos parece sorprendente bueno no es voy a decir una cosa muy dura no es una demanda social la política no es ajena a la cultura en la que se desenvuelve digamos yo lo que veo como auspicioso es que en la Argentina está empezando a crecer tengo muchas diferencias con algunos de los que lo expresan por supuesto pero está empezando a crecer sobre todo en jóvenes la idea de que el Estado no es Papá Noel digamos o sea yo creo en los bienes públicos yo creo que en las buenas regulaciones públicas soy una persona como diría Willy Brandt no tanto mercado como sea posible tanto Estado como sea necesario pero pero sí que nosotros fuimos criados yo tengo 56 años en la idea de que cuando un sector de la economía alguna cosa no andaba si el Estado intervenía se suponía que eso podía resultar mejorado esa idea está quebrada porque no porque no porque no ocurría siempre así digamos a veces sí a veces no y advertimos que los jóvenes por primera vez cuando alguien le dice bueno eso se mete el Estado y lo arregla se nos ríen en la cara digamos y esto tiene un lado positivo desde lo cultural en el sentido de que cuando uno abandona la cultura de Papá Noel tiene que decir bueno entonces ¿quién lo arregla? y ahí tiene que aparecer la responsabilidad de que existe la restricción para arreglarnos hay que organizarse hay que ver alternativas los arreglos a veces no son instantáneos etcétera construir una cultura presupuestaria nosotros perdimos una verdadera oportunidad tengo que decirlo que con todos sus efectos de diseño sobre el sexto o séptimo año de la convertibilidad uno tenía la sensación de que tanto el Estado Nacional como los Estados subnacionales la herramienta presupuestaria tenía un peso porque claro como los valores constantes se mantenían los precios la nominabilidad existía etcétera bueno entonces el presupuesto ganaba un protagonismo la ruptura en el 2001 de la convertibilidad y la crisis el salto de la pobreza yo internamente lo digo como como ciudadano esto ¿qué me pasó a mí? yo internamente dije esto es una catástrofe pero Argentina va a salir de esto buscando tener una macroeconomía sana en un contexto de herramientas flexibles ya no sin tipo de cambios fijo pero yo supuse que la Argentina el aprendizaje de tener variables económicas fuera de control lo había aprendido lamentablemente el ciclo de muy buenos precios internacionales del 2002 al 2008 ¿por qué digo lamentablemente? porque esa prosperidad que quizás no la necesitábamos para salir de la crisis etcétera etcétera nos impidió construir el aprendizaje de que había y ahí estaban todas las condiciones todas las condiciones para expandir razonablemente el gasto público si fuera necesario porque había ingresos sin que esto constituyera una vía al déficit porque estaban todas las condiciones para una expansión económica saludable con un banco central en condiciones con una moneda recuperada pero ya con tipo de cambio flexible bueno y la Argentina optó como tantas veces por el ejecutivo nacional el kirchnerismo la Argentina optó construir legitimidad política repartiendo dinero digamos ¿no? en vez de trazar un sendero de desarrollo sostenible como hicieron los países del área que aprovecharon su momento de buenos precios porque lo aprovechó Chile con el cobre lo aprovechó Uruguay con los precios de los granos también lo aprovechó Paraguay lo aprovechó Brasil y ninguno de ellos volvió a déficit fiscales abultadísimos ninguno sostuvo una estrategia de servicios públicos infinanciable ninguno desalentó la inversión en infraestructura tan necesaria para el crecimiento a largo plazo ninguno bueno entonces ahora cuando baja el agua se ve quién está desnudo y quién está vestido ¿no? y Argentina cuando bajó el agua se dio cuenta que estaba desnudo digamos entonces ahí hay un problema porque la sociedad argentina todavía no vincula las consecuencias con las causas entonces son buenos los que reparten y malos los que ahorran sí, está claro aparte se supone que el Estado tiene plata ilimitadamente pero lo quiero llevar no para el pasado sino para lo inmediato lo que viene adelante lo que hizo el Ministro de Economía con el presupuesto es subir el déficit de este año y bajar el del año que viene 4% 2021 3,3 esa va a ser la base para negociar con el Fondo Monetario dos preguntas le hago en una porque nos falta poquito para el final del programa el radicalismo junto por el cambio ¿qué postura va a tomar con respecto al acuerdo que el Fondo pide que sea aprobado por el Congreso por el oficialismo y la oposición? después le hago la segunda si yo fuera presidente del Fondo pediría lo mismo después de la conducta contractual que ha tenido la Argentina es muy razonable que el Fondo pida eso ahora no Fabio que te voy a hablar a título personal yo que nos llamen a un acuerdo para pagar ahora obvio quiero aclarar la deuda con el Fondo la tomó nuestro gobierno o sea nosotros no podemos mirar para el costado eso está claro ¿no? me imagino claro entonces pero el punto es este un acuerdo para salir de este largo letargo que incluye elementos de consolidación de la macroeconomía argentina bueno como dijo Patricia Bullrich en la revista Seúl este fin de semana podríamos hablar entonces ahí se incluye la independencia del Banco Central las restricciones para la emisión probablemente algunos principios de reforma fiscal para terminar con esta política de saliendo las exportaciones etcétera etcétera un acuerdo para que el Ejecutivo después de que hizo cualquier desbarajuste salga de la situación de ahogo no porque la verdad es que tampoco postergar todos los pagos de deuda para que los futuros gobiernos estén condicionados para liberarle la mano a este gobierno no nos parece justo digamos ¿no? entonces la sociedad argentina tiene que saber que patiendo para adelante llegamos hasta acá entonces paremos la pelota y nosotros hablemos sobre un acuerdo que saque la Argentina de esta larga decadencia y la otra perdón perdón Fabio no me queda claro ¿van a apoyar o no van a apoyar? bueno y según el contenido del acuerdo ¿usted apoyaría un acuerdo sin saber el contenido? no 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 claramente que no claramente es como me dice firmar un contrato bueno dígame en qué consiste el contrato imagínese si el gobierno pone sobre la mesa nosotros tenemos muchas cosas que revisar en materia de coparticipación de impuestos no solo es sendero de déficit y pagar la deuda acá hay sectores sociales el gobierno sacó para el año que viene las retenciones a la exportación de servicios anunció ayer antes de ayer en una actividad económica que el diferencial del tipo de cambio desdoblado le produce una retención del 45% le sacó 5% entonces entonces el gobierno tiene que poder poner sobre la mesa algo porque si no puede poner sobre la mesa algo no se puede habilitar un diálogo porque el gobierno lo único que quiere es postergar sus pagos frente al FMI y que le caigan al gobierno que viene y así la Argentina construyó su decadencia ese fue el camino de construir su decadencia patear todo para adelante y que le explote al que venga Y bueno cabe una última pregunta ¿Va a haber alguna revisión de la estructura del gasto especialmente el gasto político en la discusión del presupuesto? Sobre todo le pregunto porque si se repite el resultado de las PASO la oposición tendría la primera minoría y por lo tanto la presidencia de la Cámara de Diputados Bueno eventualmente la presidencia de la Cámara de Diputados porque ha habido casos que sí casos que no pero en cualquier caso a mí me parece que ahí usted ha dado un clavo el Estado argentino para funcionar adecuadamente tiene que hacer foco es decir no puede hacer mil cosas mal ya tiene que hacer 500 cosas bien entonces nosotros yo creo que ese es el trabajo para hacer no solo en términos de gasto político y costo institucional sino concretamente hay un conjunto de prestaciones públicas disfuncionales al momento económico que vive la Argentina para decirlo de alguna manera entonces uno dice ¿cuál es la prioridad? la prioridad son las prestaciones sanitarias bueno esa prioridad se atiende de determinada manera ¿cuál es la prioridad? la prioridad es la integración socio urbana bueno se atiende de determinada manera pero el Estado tiene que saber nosotros los decisores públicos tenemos que saber que tenemos que construir un sendero de alivio en términos de peso del sector público sobre la espalda de la economía de las familias y las empresas porque si no vamos a llevar un quebranto masivo a la economía argentina es así de sencillo y esa es la discusión que hay que dar Fabio usted está en carrera ahora en el 2021 ¿en qué lugar de la lista va? bueno no sabemos cuando termine el escrutinio definitivo le digo pero no sé si 11 si pasamos el 40% o 15 si la lista da del paso no pasa el 40% de nuestra propia paso está bien esto es en la provincia de Buenos Aires en algún momento lo voy a molestar como experto en el tema ciudades porque como porteño me preocupa mucho el deterioro la degradación del microcentro ¿qué hacer con eso que ha cambiado del todo la pandemia? ¿cómo reconstituirle a la ciudad de Buenos Aires un lugar pero tan pero tan necesario porque inclusive es el lugar de paso de los turistas etcétera etcétera así que esa la seguimos si lo hacemos y eso es un tema apasionante es un problema de muchísimos microcentros y está en este momento en debate en la teoría a nivel mundial así que encantado para conversarlo gracias diputado muy amable un abrazo un saludo grande adiós chau hasta la próxima Fabio Ketlas miembro de la comisión de presupuesto y hacienda de la cámara de diputados es diputado nacional por la unión cívica radical y titular de la comisión de la comisión de economía de la fundación Alem que es un poco el núcleo pensante en materia de economía de la unión cívica radical bueno Néstor 8 y 59 estamos estamos ahí la verdad que hasta que Máximo Kirchner Sergio Massa y Martín Guzmán no se reúnan todo va a quedar así en el aire aunque me imagino que deben estar transformando el presupuesto sin que haya todavía reuniones mano a mano sí probablemente pero como dijo anoche Carlos Pañi bueno el reclamo del kirchnerismo a Guzmán es que gasta poco pese a haber aumentado el gasto vos querías una novedad del boletín bueno salió este plan registrada pero la novedad es que ya tiene sucesor Aníbal Fernández al frente de yacimientos carboníferos de Río Turbio quien lo reemplaza un economista Germán Arribas que pediría una mano derecha de Aníbal Fernández lo acompañó cuando fue ministro del interior cuando fue jefe de gabinete y actualmente era gerente de administración y finanzas de estamina y explotación carbonífero que va a contramano del cambio climático para un gobierno que dice apoyar la transición hacia el cambio climático ¿no? Bueno Néstor nos tenemos que ir nueve horas un minuto te despido hasta el jueves ¿sí? Cómo no nos vemos el jueves que tengan una muy buena jornada a pesar del frío lo nublado y la llovizna y la llovizna y buen programa mañana listo Néstor será hasta el jueves y a los oyentes les digo hasta mañana a las 8 acá en Ecomedios seguiremos con periodismo a diario chau desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece?